Esta noche no olvide adelantar su reloj una hora antes de acostarse. Este domingo exactamente a las 2 de la mañana cambia la hora en casi todo Estados Unidos, pero según los expertos este ajuste podría tener efectos en la salud. Según estudios el riesgo de un paro cardíaco se incrementa en 24% y el de un derrame cerebral en personas mayores de 65 años en un 23%. Los expertos recomiendan tomar medidas con anticipación como no ingerir cafeína o alcohol y hacer ejercicio. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! 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 Gracias.